Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríes la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar Ella quieta mi vida, todo, todo se olvida La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas cerosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará vivo en tu pelo Lucienaga curiosa, que verá que eres mi consuelo ¿Cómo ríes la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Cómo ríes la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Cómo ríes la vida si tus ojos negros me quieren mirar?